Estamos ahí en el bosque porque nos vamos ahora a otra comuna de Santiago, ya que desde ayer el gobierno ha dispuesto que unos 120 militares estén presentes en Pudahuel, en Lampa, en Maipú y en Quilicura para ayudar a sacar los árboles, a limpiar las calles para poder reponer la conectividad. Pamela Araya está hasta ahora en la comuna de Quilicura y nos reporta. Pamela. Sí, ¿cómo estás, Davor? Muy buenos días. Funardo, otro abajo, el que hicieron los efectivos del Batallón de Policía Militar de Peñalolén ayer aquí en Quilicura con 124 puntos críticos. La verdad es que las cuadrillas municipales no daban abasto. Es una de las cuatro comunas que tienen este plan de ayuda con efectivos del Ejército para profundizar sobre ello. Estamos a esta hora con la alcaldesa Paulina Bobadilla, alcaldesa de Quilicura, por supuesto, ¿cómo está? Muy buenos días. Bien, ayer se pudo ver en terreno el trabajo y la verdad es que era bien complicada la situación. Había pasado una semana y ustedes todavía no podían retirar ningún escombro, ningún arbolado que estaba en el piso tirado porque hay que decir, todo lo que tiene que ver con cables y postre alombrado público, eso es de enero. Así es. Buenos días. La verdad es que la ayuda que nos brindó ayer el batallón fue maravillosa. Estoy muy, muy aliviada, la verdad, porque tenemos 156 puntos críticos. De esos 56 puntos críticos, tenemos 54 casas con afectación grave. Entonces, nosotros hemos dispuesto 200 millones para ir en ayuda de las vecinas. Vamos a dar un monto desde un millón a siete millones para las familias más afectadas de un sector en específico porque cayeron los árboles y postes sobre sus techumbres, lo cual destruyó incluso casas completas. Entonces, aquí nosotros hemos hecho todo nuestro esfuerzo, pero nuestros equipos municipales no daban abasto porque es mucha la gravedad. Aquí es una catástrofe en Quilicura. Si usted camina por los diferentes puntos, tenemos, la verdad, muchas complicaciones. Postes en la calle, árboles de más de 20 metros también, tendidos, bloqueando calles, grandes avenidas. Todavía no hemos podido intervenir algunos sectores. Así que agradecemos profundamente esta ayuda. La solicité la semana pasada. Estoy muy feliz que haya llegado a Quilicura, pero también a otras comunes que lo están pasando mal. Porque muchas veces los vecinos no entienden de quién es la culpa y además en él se ha lavado las manos una y otra vez y culpa a los municipios de esta grave situación. Magdalena, ayer nuevamente hubo protestas en algunos sectores de aquí, de la comuna, obviamente porque no tienen luz, algunos tampoco tienen agua, porque las bombas funcionan con electricidad. ¿Cuál es la situación en relación a aquello? ¿Qué pasa con la reposición del servicio acá? Mire, lamentablemente, Enel es una empresa ya sabida por todos muy nefasta, miente reiteradamente y además las cifras que reflejan a través de sus páginas son totalmente falsas. Nosotros ayer pudimos verificar que había más de 10.000 clientes aún sin electricidad y afecta, por supuesto, a los condominios y por qué funcionan sus bombas con electricidad. Nosotros no hemos desplegado con nuestros equipos, con camiones al jive, pero no da la suficiente respuesta a toda la demanda que hay. Hemos puesto a disposición la lavandería municipal que era exclusivamente para las personas adultas mayores, pero también ampliamos un poco la capacidad y le estamos ayudando a las personas con discapacidad que ya no tenían ninguna ropa limpia, porque eso también pareciera ser muy sencillo, ¿cierto? Pero tiene una gran afectación para la comunidad. Entonces, aquí hay un ultimátum. Espero que Enel de verdad se haga consciente y sea empático con el sufrimiento de la comunidad, porque nosotros hemos tenido una y otra reunión, pero pareciera no importarle. Porque nosotros hemos desplegado equipo, estamos disponiendo de más de 300 millones para esta emergencia y Enel, una empresa multinacional no dispone cuadrillas. Decían ayer, estamos con 5 cuadrillas en Quilicura y era totalmente falso. Salí a recorrer, yo ando mucho en terreno, no vimos a ninguna cuadrilla trabajando. Eso le iba a preguntar a la alcaldesa. Nosotros recorrimos ayer unos puntos de Quilicura donde estaban trabajando los efectivos del ejército y también, por supuesto, el lado de la municipalidad. Se dejó todo despejado, digamos, para llegar a intervenir. ¿Llegó finalmente la empresa a reponer el servicio en esos lugares que quedaron ya limpios, podríamos decir, donde solo tiene que llegar en él y actuar? No. Y eso es la rabia que me da. ¿Por qué? Porque le decían al vecino o vecina, ¿sabe qué? La municipalidad no ha trabajado, el poste lo tiene que retirar él, el cable también, los árboles. Si ellos sacan este árbol, nosotros en 10 minutos le damos la luz. Y eso era totalmente falso. Entonces, ¿qué ha pasado con aquello? Las cuadrillas, una que otra que estuvieron los días anteriores, mentían a las vecinas. ¿Y qué es lo que fue generando el odio contra los funcionarios municipales? Y eso nos trajo bastantes problemas, porque fueron amenazados nuestros grupos, que lo único que han hecho es trabajar arduamente durante una semana. Alcaldesa Dior Yoranovic, tiene preguntas para usted desde el estudio. Perfecto. Sí, como le va, alcaldesa, muy buenos días. Estaba mirando las cifras oficiales, que usted dice que no hay que confiar mucho, pero es la estadística que tenemos acá de la superintendencia. Y habla hasta ahora de Quilicura con 4.129 hogares sin energía eléctrica. Y estaba pensando en cómo podemos dimensionar eso en la comuna, en qué porcentaje de la comuna es el que hoy día está apagado, pensando en más o menos que hay unas 50 casas por manzana. ¿Cuánto de Quilicura está apagado? ¿A cuánto le falta todavía que llegue la luz para poder, en el fondo, entender qué es lo que está pasando en esa comuna? Tenemos 19 villas aún gravemente afectadas, además zonas del cordón industrial. Entonces, esto es totalmente falso. Todos estos días, los diferentes alcaldes y alcaldesas hemos denunciado y que digan la verdad y que transparenten la cifra y también la llegada de la energía eléctrica, porque han dado fechas. ¿Y qué pasa con la gente? Ayer dijeron, no, hoy día vamos a dejar todo listo a las 8 de la noche. Y era totalmente falso. Recorrimos la comuna y eso no fue así. Entonces, por favor, que sean una empresa seria, que dejen de mentir, porque eso es lo que han hecho. ¿Y qué es lo que hacen? Es solo acumular la rabia en contra de la y los funcionarios municipales y eso es muy injusto, porque somos nosotros los que estamos dando la cara por una empresa nefasta, que no ha sido lo suficientemente clara con los números primeramente y con la reposición, porque esto pasa un día y otro y aquí hay pérdidas millonarias de los microempresarios, de los restaurantes. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo les vas a compensar? Y a los mismos vecinos que han perdido su toda. Había una vecina ayer que me decía, compré carne para el mes y ya no tengo absolutamente nada, se me echó todo a perder. Ustedes pueden ver, tengo una heladera en el fronte municipal, en nuestro pasillo, porque les dijimos a las vecinas, tráiganos si le podemos colaborar en algo. Acá tenemos una instalación y que nosotros estamos funcionando también con un generador. La municipalidad no tiene energía eléctrica. Alcaldesa, quería preguntarle respecto al despliegue de los militares, usted lo alababa y lo agradecía al comienzo de esta entrevista. Están desplegados 120 militares para cuatro comunas, que es más o menos 30 por comuna. Hoy día otros alcaldes también quieren que los militares lleguen a ayudar en el despeje. Ahí en su comuna, en Quilicura, va a ser sostenida la presencia de militares y ¿qué pasa en las noches? ¿Se van a quedar también cuidando aquellas zonas que están a oscuras, casi 20 villas, donde nos imaginamos que la oscuridad también llama a la inseguridad? Así es. Mire, yo hice el pedido, estoy muy feliz. Algunos sectores me criticaron, pero la verdad yo tengo que velar por la seguridad de mi comunidad. Hoy día nos dijeron que iban a llegar 60 militares, así que estoy feliz porque todo lo que avanzamos ayer, hoy día vamos a avanzar el doble. Y también he pedido al delegado presidencial que nos envíe un contingente para cuidar las villas que están sin electricidad, sobre todo en los puntos más críticos que tiene la comuna. Espero que ese llamado también sea escuchado y que además se puedan declarar las comunas que tenemos más afectación como unas zonas de catástrofe y así poder ampliar también nuestras garantías y apurar los procesos de compra. Cuando se refiere a contingentes se refiere a carabineros, ¿verdad? Militares. Lo he pedido también porque sabemos que carabineros están desplegados los diferentes puntos. Son muchas las comunas. Yo creo que acá no se dimensionó el real daño que ocasionó este sistema frontal. Eso es lo que sucede. Nosotros tenemos casas totalmente destruidas y son 54 y hemos estado recorriendo toda la comuna y cada día se suman más. Entonces, están los recursos municipales. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, pero necesitábamos también de las instituciones presentes en nuestra comuna y es por eso que yo agradezco mucho al delegado presidencial habernos escuchado. Muy bien, Paulina Bogadí, alcaldesa de Quilicura. Muchas gracias por conversar con nosotros. Que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Decirle a las vecinas y vecinos que estamos desplegados y que estamos a disposición de sus requerimientos. Muy bien. Davor, bueno, ya escuchaban tú y todos nuestros televidentes atentamente a la alcaldesa. Hay un punto que ayer le preguntábamos, de hecho, a la ministra de Defensa y también al representante del Ejército sobre la seguridad, que era un punto que tú abordabas. Y efectivamente ellos decían que están para las labores de ayuda, en este caso de despeje, que ellos no van a estar a cargo de las tareas de seguridad. Eso era bien importante. Y claro, ahí le consultabas tú a la alcaldesa y ella dice que también está pidiendo eso, que puedan estar también para apoyar la labor de carabineros a propósito que, sin electricidad, por supuesto que el entorno se vuelve mucho más inseguro. Gracias, Pamela, por este reporte. Gracias también a la alcaldesa. Hay que recordar que hay 44.000 hogares que llevan ocho días sin luz aquí en Santiago. Algo terrible y que daña, obviamente, la vida cotidiana de esas personas. Gracias por el reporte. Buen día.